¡Vamos toda la carne al asadero! La mami y Jordan le cantaron un mes, pensábamos que eran tres meses y tenemos imágenes. ¡Ve impacto! ¡Ay, Dios! Desde el principio que la estaba llevando a la fiscalía, bajándose del autobús, hasta el momento en que se monta el autobús. Yo la vi toda, me pareció que está más loca que nunca. Siento que ella se adentró en el personaje y está simplemente mal. ¿Dónde va la mami y Jordan ahí? Ahí. Ah, la que llevan tapada, ¿sabes? Sí. ¿Por qué la llevan con tanta seguridad? Me parece como el caso de Rochi y la demente también, sí. No, yo lo que creo es que simplemente la taparon para cuidarla a ella de lo que pudiera. Pero le quitaron la funda, salió yo con esa desgracia. La taparon para que no hablara. Claro, y le quitan la funda y ella, ¡ay, síganme mami! Mira, la audiencia duró mucho. O sea, desde el momento en que ella se apea del autobús hasta que sale, fueron casi cuatro horas. ¡Mucho tiempo! En esas cuatro horas me mantengo chateando con Jen Quesada, pero Jen Quesada no está aquí en República Dominicana. Eso te iba a decir por qué ella no estaba en la audiencia. Ok, porque está dando pelo con su marido en la ciudad de Nueva York, pero la patrona sí estaba en la audiencia. El bochinche de las hermanas Quesada con la mami Jordan va más allá de que ella les haya dicho, enfermas y hueledoras, involucra directamente, y yo creo que le cantan en el mes de prisión, es por las cosas que dijo del hijo menor de la patrona. El hijo menor de la patrona. Creo que es su único hijo, si no es malo. Creo que es el único hijo, tiene 15 años. Ella dijo que la patrona consumía, al igual que su hijo. ¡Wow! Se burló de él también, hizo una especie de mímica de cómo se comportaría, según ella, el hijo de la patrona, cosa que me hace pensar también qué tan cercana era la mami Jordan de la patrona, porque sí sabía que anteriormente era amiga de Jen. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo comenté anteriormente que las amistades de poca durabilidad terminan así. O sea, ella defendía a Jen Quesada hasta con los dientes. Recuerdo una discusión que tuvo con el sujeto grandísima en un programa de a los Fokker por esa razón. ¿Qué pasa? Siento que mami Jordan simplemente necesita ayuda psicológica. Ella va a salir de ahí haciendo exactamente lo mismo o peor. Siento que ella estaba ya acostumbrada a eso. Ella pensó que no iba a pasar nada. Sandra, pero fue empeorando con el paso del tiempo. Los estupefacientes. Porque ella, sí, claro, ella fuma muchísimo. Y a lo mejor eso le hace disociar la realidad. Pero antes ella decía que te pasa por encima una patana. Ojalá te muera que no se goza. Pero le fue subiendo como el tono a las cosas. Yo pienso que en algún momento la patrona y Jen le siguieron el juego por popularidad, por views. Pero no, se les fue la mano. Porque cuando mami Jordan la amenazó con darle de que unos batazos, yo recuerdo que la patrona bajó de Santiago, se fue a la avenida Venezuela. Ay, por favor, pero se fue. Donde ella tiene un negocio e hizo un video también con un bate en la mano. Y decía, aquí te estoy esperando. Entonces después la otra le dijo, tú bájate a las 10 de la mañana, no me encontraste. Esto no solamente es culpa de mami Jordan. También es culpa de ella. Porque todo llega hasta un extremo. De la patrona. Claro, si tú sabes que tú estás bregando con un loco, si sabes que estás bregando con un loco, tú no puedes simplemente darle corriente al loco. Déjalo ir. Mira hasta dónde llegó esto. Está bien que estamos en una generación de cristal. O sea, que no le parara. Que no le hiciera caso. Claro, ella debió pararlo. Ahí fue entonces que se intensificó también. Porque ella es de la persona que hasta que no vea sangre no suelta. Entonces, si ella está mordiendo y ve que no causa la provocación necesaria, va a seguir intentándolo. Vamos a escuchar esto de cuando se baja del autobús y las cosas que dicen. Porque le preguntan, ¿qué vas a hacer en la cárcel? Y dijo, come mucho y engordá. Ay, tíralo. Mami Jordan, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Y ese mes? ¿Cómo lo considera ese mes? ¿Ese mes? Bueno, la verdad es que para nadie es un secreto que haya estado presa anteriormente. Recordemos que ella estuvo viviendo la vida alegre en Sosua. Creo que es. O sea, que no creo que esta sea la primera vez que esté presa. Ahora bien. Ella era mujer de la mala vida. O de la buena vida. O de la buena vida. Depende de lo que cobrara. Porque recuerda que al final ella va a estar presa. Ella ha acabado a su mamá y a su familia infinidad de veces. ¿Quién se va a quedar ahora con sus niños? ¿Sabes que entrevistamos a Houdini en Alofoque? Y Houdini dijo que, aunque parezca mentira, la familia de ella es unida. Que tiene una hermana que es muy diferente a la mami Jordan, que es responsable. Y que seguramente ella va a ser quien va a cuidar a los niños. Al final vemos una imagen de una mujer que está atrás de las rejas. Esa imagen fue subida al mismo Instagram de la mami Jordan. Entonces, a través de las historias de su propia cuenta, que entonces me hace pensar que tiene un community manager, otra persona que la está manejando, porque creo que ella fue despojada del celular, comenta las siguientes cosas. De aquí pa' Hobbylush, estoy famosa, famosa. Oh my gosh. En Hollywood no permiten que los artistas acaben a los menores de edad. En Hollywood las cosas son muy diferentes de aquí. Hasta por manejar el brote de tu carrera, mi hija. Y yo te voy a decir una cosa, vi a la patrona diciendo lo cruel que habían sido con su hijo en el colegio después de eso. Señores, está bien que uno quiere buscar views, está bien que uno quiere ser cruel. Sea cruel con una gente vieja, con una gente mayor. Que vayan de igual a igual, claro. De igual a igual, porque cuando tú te metes con alguien que no es igual a ti, estás perdiendo tú. Está en estado de indefensión completamente. Claro, sobre todo. Sigue la mami Jordan diciendo, saldré con Manuel, extra famosa, viral, lo que me gusta. No le queda otra que tripease. La imagen de ella siempre ha sido como fuerte y mostrar debilidad. Ella, supongamos que está llorando por dentro, pero jamás lo va a demostrar. El único momento donde ella se quebrantó fue en la actividad pasada donde literalmente le iban a quitar los niños. Y eso porque para nadie es un secreto, ya puede ser lo que sea, pero lo que dicen de ella es que ella es una leona con su muchacho. Hermana, si usted es una leona con su muchacho, no te metas con una mujer que tiene hijos y acabarlos. Mencionaste a la patrona y las cosas que comentaba con relación a lo que vivió su hijo luego del bullying. Ayer, saliendo de la fiscalía, estas fueron las primeras palabras de la señora Quesada. Tíralo. El nombre suyo. Mucha gente estaba diciendo que era un drama. Tú como mamá, ¿la ves dramática o ves que es justo esas lágrimas o son de cocodrilo? O sea, yo como madre hubiera hecho lo mismo o algo peor. O sea, yo si se meten con mi sangre. Tú le hubieras volado. Óyeme, yo no hubiera esperado hasta esta instancia. Yo le hubiera entrado como lo suave. Ok. ¿Me entiendes? Ahora, sí siento que está un poco sobreactuada. De pronto por los nervios, está en un sitio donde no es usual y lo demás. No la voy a juzgar. Ahora, ¿sabes a quién voy a juzgar? ¿A quién? A la otra que hace parte del bochinche que no está ahí. Ah, pues ella está feliz allá. Me aseguro que está riendo también. Sí, pero si tú vas a tirar la piedra, no puedes esconder la mano de esta situación. Lo que pasa es que las cosas que la mamí dio no fueron directamente hechas hacia los hijos de Jen, sino hacia los hijos de la patrona. Siempre diciendo, las que estaba contra la mamí de orden, entonces fue la patrona la que la enjuició. Bueno, el caso del menor pesa más legalmente que la difamación de consumo y de enfermedad, o la acusación de consumo y de enfermedad. Vamos a ver esta serie de fotografías también, donde yo creo que nos podemos convertir en psicólogos, por favor. Ponlas. La cara de ella frizada dice tantas vainas. El lenguaje no verbal de la mamí Jordan es una enciclopedia para mí. ¿Mi cara cuándo? Llena de información. Ay, no, no. Mi cara cuándo. Se me está pasando el efecto y me están entrando los monchis. La gente conocedora sabrá de lo que me refiero. Cuando tengo el síndrome de abstinencia. Mi cara cuándo dije que jamás me podrían meter presa y eme aquí. Mi cara cuándo dije que las iba a prender en candela y te metieron en candela. A ti. Mi cara cuándo la extensión se me está cayendo en plena entrada al bus. Mi cara cuándo me enteré de que me van a llegar los cobros a final de mes y voy a estar presa. ¿Cómo? Presa, mi amor. Presa. Seca por loca quien te manda a estar de tic, 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 tic. Yo imagino que ella quizás sea buena administradora y a lo mejor tiene su chelito guardado. La patrón entonces rompe el silencio y pone. No he visto justo desamparado ni su descendencia tampoco. Taggea entonces al abogado Andrés Toribio. Todos los niños merecen respeto. La farándula es una cosa. La familia de los niños son teclas. Que no se tocan. Mírala ahí con su abogado. Esa fotografía sí se ve genuina. Sí, sí. Es así, pero el video donde está llorando. Ella está más feliz que perro con dos colas también. Y ahí queda un parámetro de que no todo se dice. O sea, tenemos que filtrar las cosas. Eso debió haberse hecho hace mucho. Y no es la primera vez que Mami Jordan, como lo hemos hablado muchísimo, hace ese tipo de afirmaciones. Lamento mucho el futuro de los dos hijos más adelante cuando vean eso. O sea, cuando vean que mi mamá estuvo presa por decirle a otro niño esto, por decirle a otro niño otro, los videos teniendo sexo en Instagram. Todas esas aberraciones que ella hacía. Esperemos en Dios después que pase este mes, ella tome conciencia, entre a rehabilitación porque la necesita. La necesita y ella pueda reivindicarse con la sociedad y con todo el mundo. Pero después de este mes entonces lo que toca ver es si realmente hay suficientes pruebas que la incriminen para un juicio de fondo. O sea, esta prisión no es una sentencia. Esto es una prisión para mientras juntan las pruebas. ¿Qué pruebas vamos a juntar si todo está en las redes? Bueno, nada, se conocerá en el juicio también para ver si es culpable o inocente. El abogado de la Mami Jordan, porque tiene un abogado que se ve muy respetable, por cierto. Sí. Dice que ella ya le pidió disculpas a la patrona. Pero yo lo que vi fue, a través de sus redes sociales, que le pedía disculpas a la fiscalía por burlarse de ellos, pero que a la patrona jamás. Hasta la llamó señorita Tronchipolvo. Oh, wow. Bueno, la verdad es que ella también, como te dije, ella no da su brazo a torcer. No. O sea, ella es ahí radical, radical. Yo creo que este tipo de casos hace que el sistema penal sea más lento, más cruel. Yo creo que esas cosas se solucionan de tú a tú. Ven, vamos a hablar. Ven, vamos a... Si hay que darse sedán o lo que sea. Si en la justicia hay casos tan estúpidos es como que ella juice porque uno le llamó roboco a otra. Mira, tira el video de la mujer. Yo de ese ahí lo tengo un rollo, mi hija, ¿eh? El juez estableció que habían presupuestos suficientes, pero que él entendía que debía ponerle un mes de prisión. Nosotros vamos a recurrir nuestra decisión y vamos a, en los tribunales, establecer que le propuso. Los tipos penales que se estaban señalando para la solicitud de la medida eran unos tipos penales que ni siquiera establecían ningún tipo de prisión. Una agresión que fue originada por ella, por la señora Jen Quesada, una agresión que comenzó con ella ofendiendo a sus hijos en las redes sociales y terminó aquí en una medida altamente poquita. Ella pidió, ella le pidió hasta disculpas. Le dijo que no conocía a su hijo y que ella le respondió de esa manera porque ella ofendió primero a sus hijos, diciendo que sus hijos eran obesos. El juez estableció. Bueno, pues me gustaría ver esos videos de los que habla el abogado de Mami Jordan, donde presunta y alegadamente la patrona llamó obesos a los hijos de Mami Jordan. No recuerdo ese video, pero cuando tú estás acorralado, tiras lo que encuentres. O sea, siento que... Eso lo hace la gente bruta. Claro. Que no tiene argumento para responder. Porque ellas trabajan por Instagram, todo queda guardado, siempre hay un video, siempre hay una cosa y no recuerdo a la patrona en ningún momento decirle obesos, o sea, jamás. Nosotros el jueves de TVT, el jueves pasado, se colocamos... Ay Dios, me da miedo. Yo pienso que la gran mayoría de todas las cosas que ella dijo en contra de las hermanas que saben... Y tuve que sacar muchas cosas porque ella fue reiterativa en varios días distintos. Ahora mira esa cara. No, la cara dice... O sea, a mí ese fantasma me aparece en las noches y me da un infarto y caigo muerta seco. La cara dice que yo siendo Jen y la patrona contrato un equipo de seguridad. Porque cuando esa mujer salga de ahí va a cobrar venganza, mi amor. No, no, es una cosa loca. Y ni te digo de los brujos, ellas saben de eso, ellas se cuidan. Ajá. Me dicen que... Ay Dios, ¿será que lo digo o no lo digo? Dilo, dilo. Yo lo voy a decir. Me dicen que a la insuperable y toxicro están riendo a mandíbula matiente. Claro. Más felices que perros con dos colas. Lo que pasa es que ellos siempre manejaron su situación muy a discreción. Esos son como los Jay-Z y Billones de aquí que ellos hacen y deshacen pero calladitos y en silencio. Y otro tomó la fuerza de la justicia en sus manos. La verdad es que todos los que en algún momento nos hemos sentido, porque hasta yo me incluyo, nos han atacado por la Mami Jordán. Estamos celebrando que hoy entiendan la reja. La patrona va a caer. Hoy va a ser el día internacional de la Mami Jordán presa. Miren, vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto no es dueño del circosistema.